Peque, buenos días. Buenos días. ¿Qué la son? 8 y 42 de la madrugada. ¿Hoy qué día es? Martes. Hoy es martes. Después de dos meses y medio, o casi tres, nos vamos a mover literalmente de ciudad. Nos vamos a ir de La Paz. Nos vamos de La Paz y vamos a ir a un pequeño pueblo que queda como a 50 kilómetros de acá, que se llama... La Ventana y el Sargento. La Ventana es un pueblo y el Sargento es otro, ¿sí? Así que la intención es irnos, buscar una playa y quedarnos estos días allá. Allá. Pues ya, pues ya. Pues ya está ya conocido. ¿Cuál? Tecolote. Luego volvemos. Ah, bueno, es que primero vamos a ir al... Vamos a hacer el circuito de Los Cabos, que son como 400 kilómetros. No sé, ¿cuánto nos tardaremos en hacer esos 400 kilómetros? No digamos cuánto, porque nosotros no podemos decir cuánto. Sí. Y al final, vamos a volver aquí a la ciudad de La Paz. Otro tiempo, porque necesitamos ahorrar dinero para poder cruzar a Mazatlán. El ferry a Mazatlán o a Tupolobampo. A Tupolobampo, que va a ser más barato que Mazatlán. Pero bueno, es cruzar nuestro vehículo, subirlo a un barco y cruzar el mar de Cortés, para llegar al otro lado de México y no tener que volver a subir. Y dar la vuelta. Y dar la vuelta. Así que, bueno, esos son los planes. Nos vamos ahorita en un rato, ¿verdad? Sí, después de eso. Bueno, felicidades. Esa es la vida de los viajeros. Así es. Muy bien, te felicito. No me han contado. Yo me merezco.